Que bonito se siente volver a confiar Es diferente, se siente especial Sé que podría mirarte sin parpadear Es que bien se siente verte despertar Porque ya hay sol, siento el calor Tú y yo mirándonos, solo sintiéndonos Bailando al sol, siento calor Tú y yo besándonos, juntos mojándonos Tú y yo caminando a la orilla de la playa No importa nada, solo es que quita tú Contigo cupido, acabo todas las balas Me gusta tanto que me hizo un tattoo Uh, 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 uh Siento calor, tú y yo besándonos Juntos mojándonos Me pone siempre el mundo al revés Quiero un besito y ya llevo tres Otro traguito como la última vez Que juntos la pasamos Porque ya hay sol Siento el calor, tú y yo mirándonos Solo sintiéndonos, bailando al sol Siento calor, tú y yo besándonos Juntos mojándonos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.